medidas en varias regiones del país para evitar que la velocidad de contagio con el coronavirus aumente por la celebración de la noche de las velitas. Las autoridades están en alerta por la ocupación de las camas UCI. Rubén Darío Bayona, ¿cuáles son las ciudades más críticas y qué dicen las cifras de contagio previo a esta celebración navideña? Ana Milena, buenas tardes. Cúcuta sigue registrando la mayor ocupación en las unidades de cuidados intensivos, alcanzando un 92%. Recordemos que allí hay medidas restrictivas como el toque de queda y también para la venta de licor. Asimismo, la ocupación alta también la está registrando Cali con un 89%. Bucaramanga y Pereira están registrando una ocupación de 69% y Cartagena un 63%. El llamado que están haciendo las autoridades sanitarias es reiterativo, a seguir evitando las aglomeraciones y haciendo uso del tapabocas. Porque es en el descuido de estos dos factores, estos dos elementos, en donde aumentan los contagios. En los primeros seis días de diciembre, de acuerdo a los reportes que ha venido entregando el Ministerio de Salud, las cifras de contagio superan los 54.000 casos y las personas que han fallecido por cuenta del COVID-19 superan los 800 casos. Sin duda, imágenes en las que no hay distanciamiento y solo aglomeración tienen con los pelos de punta a las autoridades sanitarias. A hoy el país registra 1.362.249 casos de contagio, de los cuales 71.705 están activos y 37.633 personas han perdido la vida por causa del COVID-19, según los más recientes datos del Ministerio de Salud. Se trata de compras presenciales, hacerlas siempre con tiempo para evitar las aglomeraciones de último día, privilegiar siempre compras electrónicas y los centros comerciales siempre mantener los protocolos de bioseguridad. Hoy, cuando se celebra la primera fiesta de diciembre, así está el comportamiento epidemiológico y la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, en Bogotá hay 823 camas UCI ocupadas y disponibles 1.579. En contagio, solo este fin de semana, el sábado se registraron 3.158 casos, una cifra que no se veía desde el mes de agosto. Y ayer domingo, 40 fallecidos, número de decesos que no se presentaba desde finales de octubre. El coronavirus sigue entre nosotros y sigue siendo un riesgo el contagio masivo cuando encontramos en la noche aglomeración con personas con las que no solemos compartir. En varias semanas, fue necesario decretar medidas restrictivas como los toques de queda por la situación creciente del virus. Es el caso de Cúcuta, en donde la ocupación de camas UCI llega al 92% y el departamento en el 87%. Esperamos evaluar periódicamente. Todas estas medidas organizan la prestación de servicios de salud, generan una mayor capacidad y esperamos que con el compromiso de los cucuteños y los norteasantandereanos podamos limitar el uso y mejorar las capacidades. En otras ciudades, así están las unidades de cuidados intensivos. Cali registra una ocupación del 89%. Antioquia tiene 1.250 camas y la ocupación llega al 72.84%. En Barranquilla, de las 701 camas UCI, el 50% están ocupadas. Cartagena tiene una ocupación que alcanza el 63% de las 355 unidades de cuidados intensivos. A los epidemiólogos les preocupa que durante las celebraciones de diciembre que inician hoy, las UCI puedan colapsar. Esto a raíz de lo que tiene que ver con aglomeraciones, congestiones, eventos y reuniones de fin de año. En días de las velitas vamos a recomendar evitar la mezcla de alcohol, geles y velitas. Lavarse las manos únicamente, distanciamiento social y las medidas preventivas. Aunque son reiterativas, no deja de ser importante que recuerde las medidas para evitar tragedias en su hogar, distancia física, lavado de manos y el uso del tapabocas. De las 11.293 unidades de cuidados intensivos instaladas en el país, hay 4.805 disponibles. ¿Qué es lo que preocupa en el sistema de salud? Y es que no solamente por cuenta del COVID-19 puedan colapsar, sino también por el tema de los quemados con pólvora y los accidentes, la accidentalidad que tiende a aumentar en estas fechas decembrinas. El llamado es a la responsabilidad. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.